Nadie se me da Eh, eh, bailes, bailes Eh, todo el cual la huele Eh Agua, 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 agua ¿Quién agarra el suyo? Vamos chicas, agua, agua, agua Ándale Ah, caray Déjame acá, mijo, póntale la camisa ¿Qué está pasando aquí? Póntale la camisa, mijo ¿Por qué están estos Ah? Es que no te de ropa ¿Cómo no estoy pasando nada? Estoy viendo que están unas guayas Solamente son amigos ¿Amigos de quién? Amigos entre ellos, son Jotos No, son mis amigos del VIP, Guarumo ¿Pero qué vinieron o qué? Míralos, míralos Venimos a organizarla A ver, ven acá ¿Me permiten? Voy a hablar con mi vieja ¿Me permiten, por favor? ¿Me permiten? Ven acá Bueno, déjenos aquí a los vatos, por favor ¿Qué? Te encanta, ¿verdad? Te encanta lo que te encanta Hacerme quedar mal como si fuera yo Un estúpido lo que te encanta No, Guarumo, no me encanta Que se me vean los chascuarnotes Es lo que te encanta, ¿verdad? Es lo que quieres ¿Quieres que la gente se burle de mí a la calle? Eso te encanta, ¿verdad? No me encanta Te encanta Te encanta exhibirte Y estar acariciando Otros cuerpos que no sean los míos Te encanta, ¿verdad? Bueno, sí, me fascina ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía! ¡Ya sabía que ibas a estar de hue... Guarumo, pero tranquilízate Es mi despedida de solteras Es más, tengo tu distintivo también Para que te digas Yo, ¿para qué quiero? No me voy a andar encuerando Como esos güeyes No, mi amor Tú no te vas a encuerar ¿Qué voy a hacer, o qué? No, solo ponte Le vas a estar disfrutando el show Para que veas que lo vamos a hacer ¿Disfrutando de qué? ¿Disfrutando de estos güeyes? ¿No estás viendo? ¿Qué le voy a dar a estos güeyes? ¡Mira eso, güey! ¿Qué le voy a dar a estos güeyes? ¿Qué? Eh, güeyes, güeyes, güeyes Los muchachos, güeyes ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué está güeyes? Eh, tranquilo, güeyes, ¿qué tienes? ¿Qué, güeyes? Tranquila, se supone que eras mi amigo, güeyes ¿Y para qué están estos güeyes, güeyes? Para que estén bailando mi vieja ¿Pero yo también soy amigo de Laura? ¿Y luego qué, güey? A mí, si así vamos a empezar Desde un principio Aquí ya se acabó todo Se acabó ya eso ¿Qué? No, vamos empezando, mi amor Nos vamos a divorciar antes de casarnos ¿No hay ese? No Ven acá, ven acá ¿Me permiten? ¿Sí pueden terminar después con el problema? ¿Me permiten? Que nos sigan bailando ¿Me permiten? ¿Me permiten? Hombre Yo quería un baile más Que se pongan acá atrás ¡Ay! Te encanta, ¿verdad? Te encanta No, mi amor Te encanta ver que suden Y estar agarrando desde el sudor en la espalda No, no me encanta Te encanta ver que traigan el paquetote Si te lo pasen cerca, ¿verdad? Bueno, sí, me fascina ¡Ah, sabía! ¡Sabía que eso se iba a decir! Mi amor, eso es lo que quieres oír Eso te estoy diciendo No, lo que quiero oír Lo que quiero es que me digas que no Que nomás se te gusta el paquete mío Mi amor, solo me gustas tú Y nada más te me antojas tú Pero hasta que nos casemos Ya te dije Changos Y no podrás Ellos no Ellos vinieron a bailar un rato Y ya ahorita se van ¿Cómo podrás trasladarme una prueba de amor? Tantito nomás No, guarumón Nomás la... Este... ¿Cómo que... La introducción, mamá, el tema Cualquier cosa Hay que echarle cabeza Nomás No, les dije a mis papás Que yo hasta que me casen Por eso Pero no nos van a ver Vamos a ir a un motel O sea, ahí no están tus papás Pero no, por favor, guarumón Espérate la noche de bodas No falta nada Es primavera No, mi amor Mira, ponte tu distintivo Y luego ya... Bueno, vamos a una cosa Te dejo que te bailen y todo Pero por el ratito Pero por el ratito Nomás una prueba Bueno, depende cómo me dejen ellos Y luego ya voy contigo Te encanta, ¿verdad? Te encanta Te encanta que la gente se vuelve de mí Eso es lo que te encanta, ¿verdad? No, guarumón Eso sí te encanta Te encanta, ¿verdad? Te encanta llorar para que yo sienta feo Eso te encanta Destrozarme el corazón, ¿verdad? Sí, me gusta Ah, yo también te lo voy a destrozar, vas a ver Hasta allá te va a llegar El coraje te va a hacer pasar, vas a ver No, mi amor No me gusta verte enojado Quiero ver el sucito que están haciendo A ver si se me diga Qué bonito Y si no me gusta Les pago sus hermanales Que valga la pena el pago Bye Y estos son los chicos del VIP Es su despedida Él nos va a poner familia Siéntate, Laurita Siéntate Bueno, ya, ya, ya Subo ya ¿Qué van a ser? ¿Por qué se va a sentar ahí? ¿Por qué se va a sentar ahí o qué? ¿Por qué se va a sentar ahí, güey? Te estoy hablando La festejada ¿Y luego qué, güey? ¿Es la fiesta del cumpleaños o qué, güey? El privado El privado Hay que ser el privado Luego te voy a dejar, güey Cuando te falta tu madre, güey Tranquilo, güey Tranquilo, güey Tranquilo, güey Tranquilo, hombre Tranquilo, te estoy sentadita No, no, mira Aquí estoy sentadita Bien portada Es que siento Que sigue la fiesta Hasta así Brown ¿Por qué? ¿Havetes mi amor? Tranquilo, güey Tranquilo, güey Tranquilo, chungu Bueno, ya Se acabó, ya Se acabó la fiesta, ya Ay, alabé Andas borracho Oye, no, no te he tomado Te enguegas tú, a ver, quiero que te engueres Mira, mira, que te pasa, ni que tuvieras tanta suerte ¿Cuánto cuestas? No tengo precio, Warumó Creo que no tienes nada No tienes precio ¿Entonces qué, va a ser gratis o qué? Claro que no Entonces, ponle precio, ¿cuánto cuestas que no puedo pagar? Mira, Warumó, ni siquiera puedes pagar una boda Eso sí, mi amor Ahorita no tengo pa' andarte prestando Y le pagues Bueno, permíteme, ven Tengo que pagar el pastel Está bien Préstame aquello, hombre Ya nomás, por último Ya yo me voy y lo dejo ya Ya nos vamos a casar, aguántate tantito Por eso, pero pues es que los pongo en hielo Mientras, ¿o qué? Perdón Pa' que nomás tantito, ¿eh? Ya nos vamos a casar Me voy a dejar, me voy a dejar solo Y ya, pa' que, nomás tantito, ¿eh? Nomás tantito Como quien dice Es como cuando dices Quiero tostar, no sé Con crema o sin crema Sin crema, pues así No, Guarumo Ya nos vamos a casar Aguántate tantitito Chincha Es el asunto que estamos arreglando Acá nosotros Eh, acúrense Se nos va a acabar la hora Eso sí es cierto, mi amor O sea, me estás arruinando mi fiesta Báil, 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 báil Báil Recuerden los chicos del VIP ¡Júre en la verdad! Tocando C Swe ¡Júre en la vida! Haz por ver